Bueno chicos, pues os presento, tenemos aquí a Ana Martín, que es talent manager de Access Inmotion. ¿Cómo estás Ana? Pues un poquito nerviosa porque... Una mujer. Es mi primera entrevista, solamente soy yo la que está al otro lado, conociendo a la gente, pero muy contenta. La verdad es que estar en esta game game es una pasada, vivir con la gente, la emoción con la que lo están viviendo y la felicidad es súper guay. A tope, a tope. Bueno chicos, os voy a poner un poquito en contexto, por si no conocéis Access Inmotion, que debéis conocerlos y debéis seguirles en sus redes sociales. Os voy a contar que Access Inmotion es un estudio sevillano, de acuerdo, que se creó en 2014 y ya cuenta con algo más de 30 empleados, pero tienen unas cifras de locura, porque sus títulos suman más de 800 millones de descargas. Y tengo que decir que su principal objetivo en sus free to play es básicamente crear experiencias de entretenimiento a través de un trabajo excelente en sus títulos. También tienen un muy buen sentido crítico que les hace superarse de un jueguito para otro, una buena comunicación y bueno, que al final de verdad hacen auténticos juegazos, hacéis auténticos juegazos. Y de hecho, esta medallita se la tenemos que poner porque es así. Es la empresa española de videojuegos con más descargas en Google Play, nada más y nada menos. Sí, somos la empresa española que tiene la aplicación con más descargas a nivel mundial en Google Play. Madre mía, madre mía. Bueno, están especializados en juegos de Racing para dispositivos móviles, para los que os guste el tema del Racing y la conducción, ahí lo tenéis. Y entre sus títulos encontramos Extreme Car Driver Simulator, Car Stance Races, Extreme Subdriver Simulator, entre otros. Tienen muchísimos, muchísimos jueguitos. Yo os he hecho la intro, pero yo preferiría que Ana nos cuente un poquito más sobre Access in Motion y que nos cuentes un poco qué os hace destacar como estudio. Vale. Yo creo que lo que más se nos caracteriza, somos un estudio de videojuegos sevillanos, ¿no? Y para mí lo que marca la diferencia entre unos estudios y otros, al final, es la cultura, ¿no? La gente que la compone, la cultura, el ambiente de trabajo. Y eso, al final, se consigue, pues, haciendo equipo, haciendo piña, compartiendo unos valores comunes y haciendo aseating building, actividades en las que nos divirtamos y nos lo pasemos bien, a pesar de que trabajamos muchísimo y muy duro, como en cualquier trabajo, pero súper guay. Y eso es lo que yo creo que nos diferencia de otros estudios. Ana, te voy a pedir que cuando te gires, te acerques el micro, ¿vale? Porque yo te escucho muy bien, pero por si la gente del chat se pierde algo, por cierto, chat, muchas gracias por avisar. Gracias por decir lo que lo estoy diciendo. Y por las celebraciones que han estado celebrando también mucho. Sí, muchas gracias, gente. Ay, de verdad, Ana, que bien que estés aquí, que encantada de tenerte con nosotras. Gracias. Y primera pregunta también, de rigor un poquito, no sé si podrás contestarnos a esto, pero bueno, en la medida de lo que puedas, ¿en qué proyectos estáis ahora en Axis Motion? Vale. ¿Qué estáis haciendo? Nosotros trabajamos por equipos, ¿vale? Cada equipo es totalmente multidisciplinar y tiene distintos roles, distintos perfiles. Tenemos desde programadores, artistas, diseñadores y luego, pues, personas que gestionan los equipos, ¿vale? Tenemos dos desarrollos en vivo, en paralelo, y luego otros equipos, pues, que son cross y que se dedican a dar soporte a todos los equipos. Tenemos, bueno, trabajamos en distintos desarrollos. No puedo contar tampoco mucho. No, me imaginaba, me imaginaba. ¿Alguna pista? Tenemos un juego que está ahí a puntito, a puntito, y luego tenemos nuestro juego estrella, que es Stream Card Driving Simulator, que es el juego del que hablábamos antes, que tiene esos números tan fantásticos y que es quien nos ha ayudado a posicionarnos en el sitio en el que estamos actualmente. Bueno, vosotros estáis muy interesados en el talento, en conocer gente nueva, en traer, pues, talento a vuestra empresa, porque al final es un valor básico, ¿no? Claro. Para desarrollar vuestros títulos. Pero cuéntame, ¿cómo es el equipo humano que compone Axis Motion? A ver, al final lo que buscamos es la diversidad, ¿no? Aquí hay muchísimas personas, somos 35, cada uno es de su padre y de su madre, así que no podría decir cómo es, porque cada uno es distinto, pero al final es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Uno de los objetivos que teníamos viniendo a la YAM es conocer más talento, abrirnos a conocer gente, que siempre estamos dispuestos a conocer gente, a conocer gente nueva que sume, que aporte y que sume a los equipos, ¿no? Que nos ayude a alcanzar esos objetivos y a seguir haciendo las cosas bien. Y, entonces, ¿cómo es la gente? Pues, es estupenda, ¿no? Al final, ¿qué voy a decir? Son mis compañeros y me estarán viendo, ¿no? Así que, nada, es súper guay trabajar con gente que ama lo que hace, que disfruta lo que está haciendo. Y, al final, nada más que se pueden decir cosas buenas, la verdad. Es que trabajar en una empresa donde todo el mundo está casi por vocación, ¿no? Porque, al final, lo guay de este sector es que la gente trabaja en lo que le gusta, disfruta lo que está haciendo. A más gente, pues, cada uno distinto, pero que al final compartimos aficiones, compartimos intereses y eso hace que se haga mucha piña. Qué guay. Entonces, sí. Entonces, ¿dentro de esa piña tiene que haber alguna anécdota chula, algo divertido? ¿Algo así que recuerde eso que os caracterice así como un ritual o...? A ver, trabajar en base es muy divertido. O sea, la gente gasta bastantes bromas, hay un muy buen ambiente. No voy a contar nada así porque me gustaría volver el lunes al trabajo y que no me... No se van a revelar secretos aquí. Claro. Entonces, nada, lo que puedo contar es que, por ejemplo, hacemos muchos team building muy divertidos. El de este verano, hemos estado en Isla Mágica y, a ver... Qué guay. Si se repite, que esperemos que sí. Punto mítico de Sevilla, ¿cómo no? Sí. A ver, punto mítico y muy guay. Un planazo, la verdad, que para hacer en equipo es súper chulo. Qué guay, qué guay. Bueno, yo os he estado vigilando las redes sociales. Os he mirado la web, os he mirado... Vamos, los tengo estudiadísimos. Y he visto que hace una semana publicasteis una oferta de trabajo que estabais buscando un programador de Unity con experiencia en desarrollo de multijugadores. Me gustaría saber si soléis buscar a menudo nuevos perfiles porque ahora mismo estáis en crecimiento. ¿Cómo os pueden hacer llegar estos currículums? Vale. Lo he dicho antes, creo que me ha adelantado un poco. Nosotros siempre estamos abiertos a conocer gente, a conocer talento nuevo y demás, ¿vale? Los perfiles van variando mucho porque, al final, en el diseño de un juego intervienen muchísimos perfiles distintos, ¿no? Y, en este caso, bueno, pues, viste la oferta de multijugador, pero podrías haber visto otra de Artista 3D o de lo que fuese. ¿Cómo nos pueden hacer llegar el correo? Pues, a través de nuestra página web, hay ofertas en LinkedIn, tenemos correos, tenemos... Lo más fácil es a través de la web, pero vamos, en LinkedIn también aparecemos, en las redes sociales nos escribe la gente y solemos interactuar con ellos. Y de todo tipo de perfiles. O sea, ya he puesto dos ejemplos, pero podría sacar la lista, que creo que no es el momento. Y no sé si me dejó algo por responderte, pero vamos, sí. Es muy fácil llegarnos el talento. Estamos siempre abiertos para hacer entrevistas y encantados de conocer gente, claro. Qué guay. Y entonces, además, tú como talent manager, seguro que a esta pregunta puedes dar una respuesta que sea bastante útil. No sé si planteártela a nivel general o si quieres sintetizarla en tres puntos, por ejemplo, pues, puedes hacerlo sin problema. La pregunta es, ¿qué consejos, si quieres sintetizar en tres, por ejemplo, genial? Pues, ¿qué consejos le darías a alguien, además de tu perspectiva de talent manager? Tú antes decías que estás acostumbrada a hacer entrevistas más que recibirlas. Claro. ¿Qué consejos le darías a alguien que esté iniciándose en el desarrollo y en el sector del videojuego y que fuera, a lo mejor, que estuviera afrontando su primera incursión en el mundo laboral? Buena pregunta. Sí, la verdad es que es muy buena. A ver, yo creo que lo más importante cuando te quieres meter cabeza en un sector como los videojuegos, que al final despierta tantas pasiones en tanta gente, hay tanta gente que quiere trabajar en este sector, es que te diferencies. ¿Y cómo te diferencias? Pues, haciendo muchos proyectos por tu cuento, participando en eventos como este, tan guay como una Game Jam. Hay muchísimas Game Jam, desde estas que son gigantes hasta Game Jam más chiquititas, Game Jam online, haciendo muchos proyectos, enfrentándote a retos tú solo, poniéndote metas. Decir, oye, pues, he visto que hay un montón de ofertas de Unity y quiero aprender porque yo siempre he estado trabajando, pues, no sé, con otro motor. Pues, oye, voy a aprender esto y hago juegos y me enfrento yo sola, reto y los preparo. Yo creo que ese sería mi consejo, que aumenten su portfolio, que lo trabajen, que se diferencien de otros perfiles. Yo creo que ese es el mejor consejo que se le puede dar a alguien que quiere meter la cabeza en este sector. Totalmente. Oye, y a mí, personalmente, me ha interesado mucho tu puesto y tu puesto como Talent Manager, porque se nota que al tener una persona de Talent Manager en Access in Motion tenéis interés porque la gente esté bien, esté a gusto, trabaje bien, los proyectos salgan adelante en unas buenas condiciones. Y no es un puesto que suela abundar mucho. Para la gente que no conozca mucho de qué va tu labor, ¿les puedes contar un poco a qué te dedicas? Vale. Yo siempre cuento lo mismo, ¿vale? Yo creo que, bueno, mi puesto es como se conocía antiguamente a recursos humanos, ¿no? Lo que pasa es que al final no somos recursos, somos personas y hay que intentar, pues, cuidar a la gente, que es lo que diferencia, y esta es mi frase mítica, a una empresa de otra, ¿no? La gente que la compone. Qué bonito matices. Entonces, yo creo que las personas de recursos humanos hay muchísimas áreas de trabajo, desde la gente que está en laboral, ¿no? Que es quien te paga la nómina a final de mes, quien te elabora el contrato y tal, que es, bueno, podemos decir, la parte más de relaciones laborales, recursos humanos más tradicional, hasta la parte de selección, que es una de las áreas que más tiempo dedico yo y más trabajo, que es la búsqueda de talento externo, el conocer gente nueva, el estar entrevistando gente, el ayudar a la gente a encontrar su primer empleo o a gente a que mejoren sus condiciones para que luego tenga un plan de carrera, que hablando del plan de carrera es otra de las áreas de recursos humanos, ¿no? Tratar de que la gente que tengas dentro consiga un plan de carrera y pueda evolucionar y pueda crecer dentro de la empresa y no se atasque. Y esto al final hace que la gente, pues, esté más cómoda, ¿no? Porque si tú tienes a alguien haciendo cinco años lo mismo, se te va a desmotivar. Sin embargo, si se va enfrentando a retos nuevos, va trabajando en otras cosas, pues, siempre está motivado y va consiguiendo evolucionar, ¿no? Yo creo que es bueno para la empresa y bueno para el trabajador. Y a mí la parte que más me gusta, al final, es cuidar de la gente que tienes dentro, intentar que estén contentos, que estén motivados y que ir a trabajar no sea un mundo, sino al revés, que sea divertido y que vayas a trabajar, por supuesto, pero que también te lo paséis bien. Perdón, Marta. ¿Buscáis presentadora? Me ha encantado, me ha encantado. Ha sido como, yo quiero trabajar ahí, o sea, pero qué bien lo has vendido. Buena pregunta si tienes que hacerla. ¿Puedo echar el currículo? De hecho, algo podéis hacer seguro. Venga, me parece bien. Yo te iba a preguntar ahora que como alguien interesado te podría hacer llegar el currículo, así que le viene súper bien también a la hora. Así que, perfecto. Lo comenté antes. En la página web hay para aplicar directamente. Estamos en LinkedIn. La gente de la Game Jam ya me tiene fichada en Discord también. Hay muchísimas formas, aunque yo lo que recomiendo y lo más directo es a través de la página web. Es que es maravilloso tener un talent manager en una empresa, de verdad. Es que todas mis experiencias son, bueno, recursos humanos, sí existe. Porque muchas veces en estudios de videojuegos esa tarea incluso se externaliza y lo lleva a una gestoría. Y esa figura no existe. Es lo que te da la calidad dentro del equipo humano. Pero el trabajo que hace una persona de recursos humanos dentro de un estudio de videojuegos no es el de una gestoría. Es el de la gestoría. El de la gestoría tiene que seguir haciendo. Eso lo tiene que hacer alguien. Porque todo el mundo quiere cobrar a final de mes. Números. Sí, pero que tu rol muchas veces es que no existe en otros estudios y en otras empresas. Para mí, yo te digo que es un caso raro. Y a remarcar, vaya, que qué bien. Pues no sé. Supongo, no lo sé. Yo la verdad es que pienso que ayuda mucho, que suma. Total, total. Y que es importante que esté, que exista. Gente del chat, a ver si soy yo la única que no ha estado muy habituada a este tipo de rol. Pero, hombre, yo si estoy trabajando en un estudio de videojuegos, yo quiero que me cuiden. Quiero que se preocupen de mi carrera profesional. O sea, no me digáis. Es que lo que me ha contado, vamos, voy a echar ahora en cuanto que terminemos. Contarme si vosotros habéis tenido experiencias parecidas o no habéis tenido nunca un talent manager en vuestra empresa. Sí, porque además parece que la figura un poco asociada generalmente al recurso humano es, bueno, el periodo, tú antes lo decías, ¿no? La selección de personal, pero solo es una parte también de todo el proceso. Entonces, también te quería preguntar de cara a cómo apoyas al resto del equipo, si a lo mejor también en temas de salud mental, de saturación, dentro de un trabajo creativo en el que se depende tanto también de los compañeros, hay distintas áreas, también pueden contar contigo los compañeros al respecto. ¿Qué tipo de asesoramiento les brindas? A ver, yo no soy psicóloga y no me quiero meter ahí porque me daría mucho miedo hablar en boca de nadie. Pero sí escuchar sus necesidades para solucionarlas al final. O sea, yo lo que fomento, creo que me estoy metiendo como en camisa de once varas, ¿vale? Pero a mí lo que me gustaría pensar es que mis compañeros no solo cuentan conmigo, sino que en la empresa somos 35, pues que pueden hablar con 34 personas alrededor para cualquier inquietud, para cualquier cosa que les preocupen y tal, que si hablan conmigo, pues perfecto. Yo encantada y me encanta hablar con la gente, escucharla, además gente con las que paso muchas horas al día, ¿no? Pero que tienen 34 personas que también están allí para ayudarlas y para escuchar y para, no sé, si tienen un problema, pues que hay mucha gente que está ahí. Y espero que no lleguen a ese grado de saturación de necesito a alguien, necesito a alguien y que levanten la mano antes, vamos. Sí, que se... Me enfadaría, ¿eh? Si me entero que han llegado a ese punto y no han levantado la mano, me enfadaría. Sí, total, total. Bueno, tú que has tratado con muchos perfiles y has hablado con mucha gente, conoces a muchos talentos, me gustaría saber, es un poco una pregunta de blanco o negro, pero no tiene por qué ser así, ¿qué es más importante, la experiencia o la formación? Porque mucha gente que está empezando, ¿no? A lo mejor se centran ahí, venga a estudiar, venga a estudiar y no cogen experiencia o... ¿cómo lo ves tú? Yo las veo complementarias, ¿vale? Yo creo que... Bueno, veo complementarias hasta cierto punto y yo creo que una buena educación es base, ¿no? Luego para enfrentar retos, pero conocemos tanta gente que luego se reinventa, ¿no? Y cambia de profesión que me hubiese pensado a mí que yo iba a terminar haciendo recursos humanos en una empresa de videojuegos. Hace 15 años me lo decían y no me lo imaginaba para nada, ¿vale? Pero creo que, como decía antes, que si tú te formas pero luego no haces cosas por tu cuenta, no participas en Game Jam, no participas en... o no desarrollas por tu cuenta, no practicas, al final pierde importancia la formación. Así que yo creo que lo más importante es que, a pesar de que tengas una buena formación o aunque la tengas, que practiques, que hagas juegos, que desarrolles, que crees y es un trabajo súper creativo y cuanto más practiques, seguro que más creatividad ganas. Totalmente, totalmente. Compañeros, me gustaría saber si el chat está actualizado o si hay que darle un poquito de scroll hacia abajo o está actualizado. ¿Está ok, no? Vale. No seáis tímidos, hombre. Contarnos cositas. Si os interesa, además, tenéis una talent manager para pedirle consejos. Claro, preguntar, preguntar. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal con mi porfolio? No sé. No sé que no me lo pregunten a mí. Ya antes, bueno, acabas de comentar que para generar también esa creatividad y esa experiencia, pues recomiendas también la participación, por ejemplo, en eventos como esta Malaga Jam, ¿no? El tener la oportunidad de poder exponerte, trabajar en equipo y a contrarreloj y trabajar en ello. Eso nos lleva a que nos centremos un poquito en la Malaga Jam. Sois patrocinadores del evento y queríamos preguntaros, bueno, a ti en concreto, qué es lo que, si puedes hablar un poco en nombre de Access in Motion al respecto, de qué es lo que ha llevado a Access in Motion a apostar por la Malaga Jam. Vale, yo creo que el estar aquí, o sea, que eres como obligado, ¿no? El estar aquí, al final esto es talento local, porque Sevilla de Málaga está a dos horas y algo. Es talento local, es conocer gente, es que la gente nos conozca, es bichear los proyectos. Y hemos visto proyectos de muchísimos tipos, ¿vale? Hemos visto gente que no había abierto Unity nunca, que tú dices, ¿cómo llegáis aquí, no? Y que a pesar de eso buscan soluciones a los problemas que se encuentran, incluso hasta de, oye, pues cambio el motor y no lo hago con Unity, lo hago con Game Maker. A ver, no sé, creo que se encuentran soluciones a esta gente que me ha dicho llevo 11 jams y me dedico profesionalmente a esto y están súper tranquilos, súper relajados haciéndolo. Y creo que el charlar con ellos, en verlos, también que ellos nos conozcan a nosotros y que sepan que estamos aquí es lo que nos ayuda. Y eso, por supuesto, apoyar eventos tan top y tan divertidos como está siendo esta Malaga Jam. La verdad es que sí. Está siendo muy guay, la verdad. A Pilarte, muchas gracias por dar señales de vida. No sabíamos si seguías ahí, te habías ido. Es que nos tenéis embobaitos. Claro, es que está siendo muy interesante esta charla, ya os lo habíamos dicho al principio, que no lo podíais perder. Y yo, aparte, te quería preguntar, Ana, porque es verdad que en Andalucía tenéis un ecosistema bastante envidiable. Lo digo desde el punto de vista tecnológico y empresarial. Yo soy de Madrid y, Jolín, en Andalucía sois una auténtica potencia en videojuegos. ¿Cómo estás viendo este ambiente que se está formando? Yo, sobre todo, conozco un poco más Málaga, pero ¿cómo estás viendo todo este ambiente que se está desarrollando alrededor del videojuego en Andalucía? Yo estoy encantada. Creo que eso es lo que decía antes, fomentar el talento local, el conseguir que ya la gente no se tenga que ir a Barcelona, a Madrid o a otros países y que se pueda quedar aquí cerca de su familia, de sus raíces, pues sin esa apuesta que se ha hecho porque Sevilla y Málaga cojan fuerza, Sevilla y Málaga entre otras provincias, o especialmente Sevilla y Málaga cojan fuerza. Creo que es una maravilla y que eso nos va a permitir, seguro, que muchos podamos seguir cerca de nuestras casas. Yo me incluyo, ¿no?, que no me haya tenido que ir a otra provincia y que pueda estar cerquita de los míos siempre. Súper importante eso, el tener una industria deslocalizada para que sea una industria más justa e inclusiva para todos, ¿no? Porque al final, si queremos tener oportunidades en... Es que no todo tiene que ser Madrid o Barcelona. La centralización de siempre. Por favor, o sea... Hombre, hay que trabajar cerca de la playa Mola también, ¿no? Es que ya te digo yo, o sea, creo que lo he dicho ya cinco veces en este stream. Y los camperitos. Pero creo que, o sea, el polo para mí es mi segunda casa, pero que yo un día me cojo un colchón y me vengo a vivir aquí. O sea, que tenéis una industria, la verdad, muy guay. Y nos estaba diciendo, Bugue, que ya no solo es querer tener un talent manager para que nos viven, es que el hecho de sentirte valorado, cuidado, ayuda mucho a que el trabajo no se sienta tedioso y motiva el crecimiento. Mira qué bonito, Ana. Claro, creo que es lo que estábamos diciendo, ¿no? Que yo no quiero escuchar que ninguno de mis compañeros se ha quemado tanto para necesitar ayuda y ha esperado ese momento para decirlo. Sino, oye, yo quiero que estéis motivados, quiero que estés siempre dando el 100% o lo máximo que puedas en ese momento. Y eso no solo lo tengo que hacer yo, creo que es responsabilidad de sus responsables, de los directivos, de los compañeros y de todo el mundo. Exacto, exacto, exacto. Y fijaos, Pandora Velázquez dice, se agradece tener una empresa de videojuegos de referencia para Andalucía. ¿Quién es? ¿Quién es? Es una cua, es una compi. Ah, mira qué guay. Pandora, te tienes que venir a la jam, a la próxima jam que hagamos en verano. Vente, vente. Que somos buena gente. Que así, sí. Vente, que no es todo solo Ana, pero así. Vos vais a Isla Mágica y a la Málaga jam. Bueno, un planazo, ¿eh? Un planazo, sí, totalmente. Si nos centramos en el ámbito en el que trabajáis mucho, que es los videojuegos para dispositivos móviles, os queríamos preguntar qué es lo que consideráis a lo mejor más desafiante o qué verías tú más desafiante o más complicado a la hora de trabajar en ese tipo de desarrollo para ese dispositivo. Yo, si tuviese que señalar algo, creo que el mayor reto es hacer que el juego vaya genial en el último modelo que haya salido al mercado, pero también en un modelo de hace siete años que ya hasta le tiembla un poquito la pantalla de que no está funcionando bien, ¿no? Creo que eso es un gran reto tanto para programadores, artistas y todos los roles encargados, conseguir que el juego vaya bien en todos los dispositivos. Y sí, creo que es el que diría que es el mayor reto. Totalmente, ¿no? Porque además eso os acerca a un mercado mucho más global, ¿no? Porque en Europa quizás sí que tenemos dispositivos móviles quizás de una gama más alta, pero en otras partes del mundo a lo mejor tienen otro tipo de dispositivos de una gama más baja y también van a querer acceder a vuestros juegos, ¿no? Eso también mola porque os hace pensar en global. Claro, sí. Eso es muy guay. Los juegos, o sea, todo el mundo lleva hoy un móvil en el bolsillo, ¿no? Entonces, o más, una tablet, ¿no? Lo que sea. Entonces, es un mercado al que todo el mundo tiene acceso y que todo el mundo espera el autobús y dice, oye, voy a jugar a algo. Y lo guay es que todo el mundo tenga acceso a los juegos que desarrollamos. Pues ella te ha preguntado lo más desafiante y yo te voy a preguntar lo más agradable. ¿Qué es lo mejor de desarrollar videojuegos? Luz y sombra. Eso, eso, para dispositivos. A ver, ¿qué diría yo? Yo diría que es la gente que trabaja en videojuegos. Porque creo que también lo he comentado antes, al final la gente que trabaja en videojuegos es gente que le apasiona lo que hace, que no es gente que esté calentando una silla, sino gente que está ahí motivadísima porque le encanta el sector y eso hace que la gente disfrute, esté bien en el trabajo, vaya a trabajar contento y que tú al final trabajas más contento porque la gente que está a tu alrededor está contenta. Así que yo diría que la gente y el ambiente que se crea en ese tipo de... O por lo menos en mi empresa no puedo generalizar. A mí me lo has vendido 100%. O sea, yo no te voy a llevar la contraria porque vamos, a mí me lo has vendido muy bien. Y vamos a pensar ahora que muchos de los participantes de la Málaga Jam aquí pueden estar viendo este directo y estar escuchándote ahora mismo y bueno, se me ocurre que si te ven por aquí a lo largo de... Bueno, cuando terminemos la entrevista y demás, en este proceso de la Málaga Jam, ¿cómo les puedes ayudar? ¿Qué tipo de consejos concretos? ¿Les puedes aportar experiencia? Claro. Si te ven por ahí, que te saluden. Ana, que te he visto. Y qué pueden preguntarte. A ver, yo, por ejemplo, el consejo más grande que hemos estado dando estos días, acota lo que vayas a hacer, no te vengas a hacer 16 niveles en un fin de semana. Y yo vengo con un compi que estamos pasándonos por aquí, así que cualquier duda que tengan, sea de lo que sea, que seguro que alguna mano la podemos echarle. ¿Tu compi se llama? Se llama Sergio. Sergio, hola. Ahí, escondido. ¿Quieres venir a saludar? Ven, Sergio, ven. Mira, Sergio, ahí está. Ya lo tenéis fichado para preguntarle cosas. Me estaba fijando que lleváis la camiseta corporativa igual, así que si no os habéis fijado en la cara, es fácil de identificarlo. Sí, sí, totalmente. Mira, nos preguntan si hay perspectivas reales de empleo en Málaga. Bueno, ella es de Sevilla, pero bueno, tú eres de Málaga. Perspectivas reales, sí, soy de Málaga y me he ido a Madrid, así que no lo sé. ¡Málaga! Además, pero sí es cierto que yo trabajo con empresas de Sevilla, así que al final estoy aquí y colaboro con empresas de Málaga. Yo, por lo que he visto siempre a nivel de formación y de eventos, yo diría que sí. Además, tenemos, a ver, tampoco sé la situación concreta del PTA, pero es que tenemos un parque tecnológico inmenso. Sí, lo que he visto es que estamos en el polo, que más movimiento que hay en el polo digital y el PTA en sí mismo también. Entonces, sí, opciones tecnológicas sí que hay muchas. En Málaga hay un ecosistema gigantesco, de verdad, o sea, no sé si habéis visto, hay muchos patrocinadores que incluso son de aquí, up to down, por ejemplo, están aquí, el máster en creación de videojuegos de la Universidad de Málaga está aquí, el Ayuntamiento de Málaga apuesta mucho por la industria local, o sea, realmente en Málaga hay un ecosistema de verdad envidiable. Yo por eso te digo que me voy a echar un colchón. Sobre todo porque además a la hora de establecer contactos y de moverte y de generar experiencia, esa experiencia que también tú decías que era tan importante, o sea, aquí tenemos también un buen punto. Yo creo que en general Andalucía sí tenemos mucha situación. Sí, 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 totalmente, totalmente. Estábamos hablando también de la Málaga Jam, que el tema que ha salido ha sido raíces, y no sé a ti, ¿qué te ha parecido ese tema? ¿Cómo has visto a la gente afrontar esto? A mí me hace mucha gracia porque al principio cuando yo escuché raíces dije yo, uf, qué cosas se les ocurrirá. Y la gente es súper creativa, o sea, hemos visto, no vamos a hacer ningún spoiler, ¿vale? No pasa nada, nos vamos a hacer mañana, o sea, nos vamos a esperar a mañana, pero cada equipo lo ha imaginado de una forma distinta. La gente, bueno, pues que la raíz de la planta, la raíz del diente, la raíz de la familia, la raíz de todo. O sea, la gente es súper creativa, la gente le ha dado muchas vueltas y están sacando juegos muy distintos entre sí. Y yo creo que han elegido un tema que está dando muchísimo, muchísimo juego a los equipos. Creo que está muy bien tirado. Sí, está muy bien llevado, la verdad, Marta. Sí, y ese tema, bueno, las raíces de Access in Motion en concreto, ¿cuáles serían? Si nos ponemos así un poco... Vamos a ponernos filosóficos. Los pilares en los que se sostiene Access in Motion. Mira, para nosotros la transparencia, ¿vale? El ser transparente, el decir lo que piensas, el expresarte y no callarte las cosas, ¿no? Por eso decía yo antes que me enfadaría si no levantas la mano. La humildad, ¿vale? Yo no quiero trabajar con gente que sea soberbia o que... Sí, y la comunicación. Oye, vamos a hablar, vamos a solucionar las cosas, vamos a... Creo que eso sería nuestro... Seguro que eso serían nuestros tres pilares. Del arbolito que es Access in Motion. El arbolito, el arbolito. Bueno, Alive nos dice que le da la sensación desde fuera que aún es un ecosistema... Emergente. Emergente en el terreno del videojuego. Málaga, pero... Gracias por responder. A ver, es que... En general. La industria del videojuego es un ecosistema emergente. Es muy reciente. En Málaga, en Sevilla, en todas partes. Sí, o sea, nosotros, por ejemplo, que llevamos ocho años haciendo videojuegos para móviles... Ya está bien, ocho añitos. Que son muchos años que... Pensad en los móviles que teníamos hace diez años. O sea, estamos en 2023. ¿Seríais capaces de recordar qué teléfonos tenéis en 2010, en 2013? Porque fue el boom de la BlackBerry. Fue 2010. Es cierto. ¿Y qué juegos había para esos móviles? Me siento muy mayor. De repente. Entonces, ¿qué juegos teníamos? O sea, es que tiene que ser un... Es un mercado emergente. Claro que es emergente. Si es que hace nada, no... Hace nada. Se pusieron de moda los móviles que se abrían. Los móviles concha estos que se abrían. Eso es antes, ¿no? Sí, estamos en el instituto todavía. Es interesante. Creo que es 2005. Sí, sí, sí. Madre mía. Es que han pasado muchos años. Pero vaya, que es que la industria del videojuego en sí es una industria... Muy reciente, claro que sí. Muy reciente y muy joven. Y tiene... Ahora te iba a preguntar por esto. Porque sí que es verdad que hay mucho movimiento de talento de unas empresas a otras. Que hay gente que a lo mejor lo puede pensar como algo de inestabilidad o algo así. Pero yo, por ejemplo, que llevo trabajando en la industria nueve años, he tenido muchos trabajos. Y para mí no es algo negativo, sino que es algo positivo. Porque he conseguido conocer a un montón de gente, desarrollar mi carrera en distintos proyectos, conocer a mucha gente. Y yo creo que es algo guay de la industria, el que sea emergente, porque nos vamos adaptando mucho a las nuevas tendencias. ¿Y tú cómo lo ves? Yo creo que el que sea tan emergente hace que la gente sea muy flexible. Muy flexible. Y hay cada reto, ¿no? Porque, oye, los móviles con tapa, con el club TED o lo que fuera. Y ahora, este tipo de juegos a los que, por ejemplo, hacemos nosotros, que sea emergente te permite esa flexibilidad. Sobre la rotación, yo no puedo hablar porque nuestra rotación es muy baja, la verdad. Uy, eso es maravilloso también. Nuestra rotación es muy baja. Eso es un buen síntoma. Yo es que soy un culo. Eso sería una grieta. En una empresa así grande es una green flag. Entonces, pero es verdad que, por ejemplo, cuando entra gente que trae unos puntos de vista distintos y demás, creo que es algo muy positivo. De hecho, nosotros hacemos un blind testing al principio, ¿no? Para en plan, oye, tú que no sabes ahora mismo nada, nada, antes de escucharnos, antes de escuchar reuniones y tal, juega a ver qué te parece, a ver cómo lo ves y qué piensas de esto que hemos hecho que todavía no hemos publicado. Lo utilizamos para eso. Qué guay. Qué bien. Qué chulo. Me gusta. Sí, totalmente. Ahí bien. Te iba a plantear si te apetece, Lara, que juguemos con ella a lanzarle ideas. Venga, me parece bien. Digo una yo y otra tú. Venga, dale, dale. Mira, pues el juego, Ana, se trata de que te vamos a decir una palabra y nos dices lo primero que se te pase por la cabeza, Ana. Vale, sed buenas. Sí, somos buenas. Empiezo yo y luego sí. Dale, dale. Venga, doy. Málaga. Playa. Arte. Creatividad. Raíces. Málaga, ya. Totalmente. Simulador. Uf, conducción, como para decir otra cosa. Te imaginas, dices granjas y de repente, no, error. Sevilla. Uf, diversión. Sí. Me ha gustado. Me ha gustado mucho. Muy positiva, muy positivo el juego. Sí, sí. Pues, no sé, Ana, ¿nos quieres contar algo más? ¿Algo que te gustaría aportar, algo que te gustaría decirle a la gente que nos esté viendo? Nada, yo les animo a que entren en la industria, que se está muy bien y que seguro que tienen mucho futuro por delante y vienen retos muy guays. Daros a vosotras las gracias, ¿no? Por este ratito tan agradable. ¿Has estado a gusto? Sí, he estado muy a gusto. Es que venía un poco nerviosa, ha estado muy bien y muy contenta. Me alegro de estar aquí. Que también está bien recibir entrevistas y no solo hacerlas. Eso dirá de todos los que he entrevistado yo, ¿no? Ahora sufre ella. O sea, pues, nada, daros las gracias y mañana nos vemos a ver quién gana, a ver cómo están los juegos, pero yo estoy segura de que va a haber un nivelazo. Van a salir juegazos, ¿tú crees? Yo creo que sí, yo creo que sí, que va a haber. Qué gana de probarlo. Sí, ¿no? Mañana es que nos vamos a dar, nos vamos a hacer spoiler, pero mañana nos vamos a dar una vueltecita, Marta y yo por ahí, probando los jueguitos. Así que mañana tenemos un día llenito, llenito de stream. Y nada, Ana, pues, darte las gracias, de verdad, por acompañarnos este ratito. Esperamos que disfrutéis mucho de la Málaga Jam, que conozcáis mucha gente, que encontréis el talento que estáis buscando y nos vemos por aquí y esperemos que la próxima Málaga Jam también. Sí, seguro. Vais a ser ya unos habituales, yo creo, ¿no? Esperemos que sí, esperemos que sí. Eso sería buena señal, la verdad. Eso sería muy buena señal. Bueno, chicos, pues, no os vayáis que volvemos enseguida. Vamos a hacer un pequeño paroncito y enseguida volvemos con la entrevista de Tequila Works. Vamos a hablar con Mariana Orihuela, así que no os lo perdáis. Volvemos enseguida.